El periodista nacional experto en negocios Rodrigo Pacheco acudió este lunes a Nuevo Laredo para impartir una charla en la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo con motivo de sus 81 años. Pacheco insistió que México tiene que encontrar nuevos canales de diversificación aduanera y dijo que en los primeros siete meses de 2019, México se convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos, superando a Canadá y a China. Pacheco aseveró que hay señales que hacen pensar que el T-MEC podría ratificarse este año, a pesar de la situación política de Trump, pues Nancy Pelosi, líder de los demócratas, insistió que harán todo lo posible para darle el sí definitivo a este tratado internacional que beneficiará aún más a esta frontera de los dos Laredos. El presidente de la ANLD, Edgardo Pedraza, destacó la importancia de que expertos en el tema financiero como Rodrigo Pacheco acudan a Nuevo Laredo para generar una perspectiva más global de lo que acontece en el resto del país en términos comerciales, pues dijo eso es un parámetro de que papel debe jugar esta ciudad y sus empresarios ante los retos actuales de México.